Viejo Truco, Boris Verdugo e Inti Guayna son las bandas y solista que lograron la mejor calificación en un concurso musical organizado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para representar a la región en distintos eventos. La Ceremi, Margarita Osa Rojas, conversó con Canal 441 y Radio Coyaique para entregar los pormenores de esta iniciativa que culminó la tarde del jueves en el auditorio del Museo Regional de Aysén y que forma parte de los programas de fomento musical que impulsa esa repartición. Efectivamente sí, anoche terminamos con la audiencia del Festival de Escuelas de Rock, después de una semana de trabajo formativo con jóvenes, con algunos más adultos, fue un trabajo muy importante y finaliza como todos los años con esta audiencia donde las bandas compiten entre ellas para poder ser seleccionadas a ir a estos festivales que forman parte de la red de festivales de Escuelas de Rock. El primer lugar, cierto, fue de Viejo Truco, que ellos van al Rocódromo, luego tenemos a Boris Verdugo que va al Festival de los Lagos y Inti Guayna al Festival Nuestro de Confluencia aquí en Aysén. Felipe Jiménez, de Viejo Truco, nos contó que tendrán la misión de representar a la región en el evento denominado Rocódromo que se efectúa en la ciudad de Valparaíso y que reúne a las bandas emergentes más importantes del país. Nos hemos venido preparando desde hace mucho tiempo para algo como eso, digamos, y sentimos que estamos preparados y queremos representar lo mejor posible a nuestra región. Para quienes no los conocen, ¿cuál es la propuesta musical de Viejo Truco, Felipe? Nosotros hacemos básicamente en esencia rock. Es un rock que está bien mezclado con nuestras raíces chilenas, con hartos seis octavos, con hartos ritmos de cueca, pero están muy metidos en riffs, muy rockeros también. Bien, tratamos de proponer los temas de contingencia, temas sobre la niñez, temas sobre las verdades y las mentiras que se cuentan en la TV, temas sobre la vida, sobre la muerte. En realidad es una temática bastante amplia, pero siempre en relación a la contingencia, a lo que está ocurriendo en nuestro entorno y en nuestro país. Por su lado, Boris Verdugo parte a la región de Los Lagos a representar a Aysén en un festival donde también habrá representación de todo el país, tanto de bandas como de solistas. Yo estoy muy contento, me siento casi un honor poder también ser como un pequeño embajador en este festival que se va a realizar en Los Lagos. Un tremendo orgullo, un desafío también, como comentábamos también con algunos integrantes de las escuelas de rock, porque esto es un festival nuevo. Entonces yo soy como el representante para la localidad. Entonces para mí es súper bonito, muy grato, muy contento. Y bueno, yo sí presenté un tema, una propuesta solista. Yo tengo un gran indico acá, es el 2016, que fue con un 2% del gobierno regional, y que estuvimos presentándolo en varios locales con otros músicos. Y en esta ocasión estoy de solista, pero siempre la idea es poder sumar más participantes dentro de este proyecto. Y otra banda regional que está de vuelta es Inti Guayna. Y Miguel Velázquez, uno de sus integrantes, reseñó esta nueva oportunidad para seguir proyectando una trayectoria que comenzó el año 1990. Inti Guayna nace en el año 90 aproximadamente, en octubre. Entonces estamos muy contentos de volver como a la escena, porque habíamos estado un tiempo importante sin realizar ningún trabajo, solo presentaciones locales. Tenemos un disco que ya tiene bastantes años, entonces ahora esto nos va a servir de motivación para seguir adelante y renacer Inti Guayna nuevamente. Nosotros hacemos una especie de fusión rock con folklor, en donde combinamos los ritmos latinoamericanos y nuestras letras hablan de nuestra gente, de los pioneros, de cómo se pobló y cómo llegó la gente en nuestra región. Esa es nuestra temática. Aquí una característica en las tres bandas, Miguel, es este sentido de pertenencia, esta identificación con el territorio. ¿Eso es potente cuando uno hace música? Sí, por supuesto, por supuesto, porque la gran mayoría de nosotros obtenemos una relación muy estrecha con lo que fue nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, la gente que llegó acá. Entonces, siempre donde vamos, vamos recopilando información para seguir contando historias. Esto no se acaba, esto cada vez donde vamos tenemos más información y eso lo vamos tratando de plasmar nuestras letras y nuestra música. No cabe duda que mediante estas iniciativas se refuerza el sentido de pertenencia de la música y los músicos con el territorio, pero además se proyecta su propuesta a nuevos escenarios y se incentiva a que las nuevas generaciones de bandas y solistas sigan perfeccionándose para poder darse a conocer tal como lo hicieron en su momento Viejo Truco, Inti Guayna y Boris Verdugo.